Buenas tardes a la página, seguidores de la página de entrada de la verdad de TV Red Nacional, nos encontramos aquí en la cruz, donde se está registrando algunas movilizaciones de personas que están respaldando lo que viene a ser el cabildo en la zona del Plan 3.000, donde va a estar el gobernador Luis Fernando Camacho. Aquí está el dirigente cívico, la dirección cívica del Plan 3.000 que se está produciendo también en este tema. Hay bastantes funciones, tantos grupos que están apoyando de que llegue el gobernador a esta zona para realizar esos cabildos. Gradivamente a esto se registraron algunos enfrentamientos con un grupo que nos va a la zona del Obelisco del Plan 3.000. Juan Enrique, como presidente cívico de acá de la zona del Plan 3.000, ¿qué es bueno que ocurrió? Coméntenos. Veníamos a hacer un cabildo en la curva y vienen a reprimirnos. Es increíble esto que pasa, pero es ahora que se atenga a la consecuencia lo que es la policía y los afines de Almaja, que es su grupo que están en el Obelisco. ¿Cuántas personas eran en el otro grupo? En el grupo no son más de 100 personas, solamente son policías que vienen a desaficarnos. ¿Ustedes están guardando vigilia? No, estamos haciendo un cabildo aquí, estimado Franklin, y ellos vienen a perjudicar, provocar, enfrentar un cabildo pacífico. Aquí vamos a determinar cosas importantes del Plan 3.000 como ser un gobierno autónomo. Vamos a resguardar la zona. Sí, vamos a resguardar la zona. Este es el ambiente que se ve a esta hora de la tarde en la zona de la curva del Plan 3.000, donde previamente ocurrieron enfrentamientos en este lugar. Recordemos que estaba fijado para las seis de la tarde que llegue el gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, para uno de los cabildos, una de las tantas concentraciones que esta autoridad viene realizando en el departamento, animando a la gente que está acatando el paro cívico en Santa Cruz de la Sierra. Como podemos observar, allá al fondo está la policía, ya ha llegado al lugar para separar a ambos bandos. Recordemos que esta es la avenida principal del Plan 3.000 en las inmediaciones de la curva, lo que une más o menos la curva del Plan 3.000 con el obelisco. Y está precisamente en el medio, entre ambos bandos, la policía junto a sus unidades tácticas operativas para resguardar la zona y evitar más enfrentamientos. Es muy fuerte el contingente policial que ha llegado a la zona. Como podemos observar, este solamente es un grupo que está en esta calle. Sin embargo, hacia el otro lado está el otro grupo también de la policía que está resguardando el lugar. Fueron amagues de enfrentamientos previos que ocurrieron en el lugar y ya la policía respondió para resguardar la zona. Es lo que podemos informar a esta hora de la tarde en la zona del Plan 3.000. La curva del Plan 3.000 es donde en minutos más se confirmará o no si se va a llevar adelante este cabildo con la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho.